Son tan amables, vamos a estar puestos de pie en su momento Yo sé que esta palabra nos va a bendecir a todos Quiero que habla conmigo su Biblia en el libro de Lucas Por favor Lucas capítulo 12 Vaya conmigo Lucas Lo que no tienen Biblia y lo que tienen a ser que sea el que no tiene Para que el que no tiene pueda leer con usted Y si ambos no tienen entonces los dos deben de comprarse una Dios mío, ayúdanos Para algunos tener Biblia está pasando de moda Pero por lo menos busque un celular y baje la aplicación Y aunque sea en el celular tenga la gloria a Dios Cuando tenga Lucas capítulo 12 me dice amén Quiero que vayamos al verso 16 por favor Lemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Mire lo que dice allí la palabra del Señor También le refirió una parábola Diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos Y dijo, dijo el hombre rico Esto haré Derribaré mis graneros Y lo edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes tienes Guardado para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Eso pensaba él Muchos años tiene Le dijo a su alma Y se dijo así mismo Repósate Come Bebe Y regocíjate Pero mira lo que dijo Dios Pero Dios le dijo Necio ¿Qué le dijo Dios? Necio ¿Por qué le dijo necio? Porque le dijo Esta noche Vienen a pedirte tu alma Y lo que ha provisto ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro Y no es rico Para Con Dios Diga algo Está aquí todavía Levanta la mano Y dele gracia a Dios Vamos Ore Padre gracias por tu palabra Señor Te rogamos que nos hable Padre Padre Santo Usa mi vida Usa mis labios Espíritu Santo Dame la sabiduría Dame el conocimiento La revelación Para instruir Para enseñar Para guiar Y para corregir A tu pueblo En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Y te damos las gracias Amén Vamos a sellar eso Con un aplauso más Al Señor Está flojo ese aplauso Ponga más fuerza Aleluya Alguien puede decir Gloria a Dios Amén Atiéndame acá ahora Este es un mensaje De exhortación Amén Hoy quiero exhortarte Quiero aconsejarte Y el tema de este mensaje Lo voy a estar ministrando Bajo el tema No vivas como necio Sino como sabio Amén Algunos dijeron Amén Pastor Diga conmigo No vivas como necio Sino como sabio Dele ese consejo Al que está a su lado Amén No vivas como necio Sino como sabio Amén Esta parábola Presenta un hombre rico Con una heredad Produciendo abundante fruto Fíjese como Jesús Creaba las parábolas Él tomaba Enseñanzas terrenales Para darnos Enseñanzas espirituales Y me gusta la manera De Jesús Enseñar la palabra Porque esta es una manera De que la gente Puede entender mejor Las cosas Porque hay cosas Hay misterios En el reino Que para poder entenderlo A veces tenemos que usar Cosas terrenales Y a Jesús Y a Jesús le gustaba Este tipo de mensaje De enseñanza Él usaba cosas terrenales Para dar enseñanzas espirituales Y Jesús Y Jesús presenta en esta parábola Un hombre rico Un hombre que tiene una heredad Que está produciendo abundante fruto Y vemos un hombre que tiene suerte Que la vida le está favoreciendo A tal punto Está el hombre próspero Bendecido Que ya no haya Donde poner sus riquezas A los ojos de la sociedad Cualquiera lo ve y dice Wow Que hombre más dichoso Que hombre más bendecido Que hombre que tiene suerte A ese hombre le está yendo bien Gloria a Dios Cuanto da un aplauso Por eso Aleluya Pero Dios me ministraba algo Y lo que el Señor me ministraba Es que hay personas ricas Que delante de Él son pobres Y hay personas pobres Que delante de Él son ricas ¿Cuál de lado es usted? Dale un aplauso a Dios Yo oro para que usted sea Rico delante de Dios Aleluya Está aquí Así que mire Jesús usó esta parábola Para darle una enseñanza Y en otra porción dice Que la vida del hombre No consiste En los bienes materiales Que posee Usted no vale por lo que usted tiene Eso sucederá para el mundo Para la gente Que te cataloga Dependiendo de lo que tú tienes Que te cataloga Dependiendo de lo que tú posee O el conocimiento que tú tienes Y dependiendo de quien tú eres Lo que haya estudiado Lo que tenga La gente te cataloga De una persona importante De una persona De valor Pero delante de Dios Pero delante de Dios Hermano No es así No es así Para Dios Lo mismo vale Un ingeniero Como alguien que nunca estudió Alguien entiende lo que estoy diciendo Delante de Dios Oigan Tienen el mismo valor El ingeniero Que estudió Y aquel que tal vez Nunca fue a la escuela Que no sabe Ni siquiera Escribir su nombre Para Dios Pero delante de su presencia Los dos tienen el mismo valor Está conmigo Y Jesús dijo Que la vida del hombre No consiste En los bienes materiales Que posee O sea que Su valor No se lo dan los bienes O lo que sabe Sino que se lo da Dios Principalmente Alguien estará conmigo Y te quiero decir esto Para animar a alguno Porque alguno El diablo es tan sabio El Señor lo reprenda No podemos ignorar Su sabiduría Su sagacidad Que a veces Le hace creer a la gente Que vale por lo que Él tiene O por lo que Él dice ser Y a veces Ni siquiera Porque lo que Nosotros decimos ser Es lo correcto Porque a veces Tenemos una percepción Errónea Hay gente Que cree que no vale nada Pero para Dios Vale Y Satanás Le dice Tú no sirve Tú no vales nada Y alguno Le dice A ti nadie te quiere A ti nadie te valora Y algunos Están deprimidos Por eso No se si usted Habrá encontrado Gente así Pero yo he tratado Con gente así Que el enemigo El Señor Los reprenda Le ha hecho ver Que ellos no sirven Que no valen nada Y que no vale la pena Seguir viviendo Y por eso Y por eso Alguno le dice Quítate la vida Acaba con este Sufrimiento Porque ellos Creen que Que su vida Consiste en lo que Posee Pero no es así Hermano La vida La vida del hombre No consiste En los bienes Materiales Que posee Sino en el valor Que Dios le da Dale un aplauso A Dios Por eso Aleluya Pero delante De la sociedad Este hombre Se veía un hombre Bendecido Prosperado Que le estaba Yendo bien Pero delante De Dios Era un pobre Aleluya Delante De Dios Este hombre Estaba errado Y necesitaba Volverse a Dios Para que Recibiera el valor Que la vida Verdaderamente Le da Al ser humano El Señor Me revelaba algo Que así como El hombre es rico De esta parábola Hay mucha gente En este tiempo Mucha gente Él tenía planes Proyectos Y no está mal Tener planes Yo creo que Nosotros debemos De vivir Con una vida Planificada Está bien Tener planes Y tener proyectos El problema es que Mucha gente No tiene a Dios En sus planes Y muchas personas No tienen a Dios En su proyecto Este hombre Tenía una agenda Muchos planes Porque él dijo Mi heredad Está produciendo Mucho A tal punto Que no encuentro Donde acumular Guardar Mis riquezas Mis frutos Que estoy recogiendo Y como hombre Sabio Humanamente Dijo Sé que haré Voy a derribar Los graneros Y voy a edificar Granero Más grande En otras palabras Voy a derribar Los almacenes Y voy a construir Almacenes Más grande Aleluya Y luego Voy a recoger Toda mi cosecha Y cuando recoja Toda mi cosecha La voy a almacenar Posiblemente Con la intención De venderla Y de suplir Sus necesidades Pero usted ve Que en su plan Ninguna de estas cosas Que dijo Se veía Dios Por ahí No tenía Dios En su plan No tenía Dios En su proyecto Él dijo Voy a edificar Granero Más grande Voy a recoger Todos mis frutos Y luego Me voy a sentar Y le diré A mi alma Alma Muchos bienes Tiene guardado Para muchos años Así hay gente Que tiene tanto dinero Que en años No lo gasta Si o no hermano Hay gente Que tiene tanto dinero Que ni sus hijos Lo gastan Hay gente Que tiene tanto dinero Que ni sus nietos Lo gastan Porque tienen Miles de millones Pero han entrado En algo Que se llama Avaricia La avaricia Daña el corazón Del hombre Y la Biblia Dice que la avaricia Es idolatría Oiga esto La Biblia Dice El Señor Enseñó Que la avaricia Es idolatría Esa persona Que no se sacia Y que no se sacia Y que quiere Lo de este Y quiere lo de aquel Y quiere lo del otro Y quiere lo de el Dale un aplauso A Dios Alma mía Muchos bienes Tiene guardado Para muchos años Él creía que iba a vivir Muchos años El error De mucha gente Nadie cree que se va a morir Nos preparamos Para casarnos Para ir a la universidad Para comprar una casa Para levantar un negocio Una empresa Nos preparamos Pero muy poco Se preparan Para morirse Muy poco dicen Déjame empezar Desde ahora Comprar el pedacito De tierra Donde me van a enterrar Muy poco dicen Déjame ver Cual caja Quiero que me pongan Muy poco dicen Déjame ver Que caja Quiero que me compren Cuando yo me muera Inclusive Cuando algunos Le están ofreciendo Un seguro de muerte Dicen No yo no necesito eso Le voy a dejar Ese problema A los que tienen Que enterrarme Porque después Que yo me muera Ese no es mi problema El problema De los que tienen Que enterrarme Dale un aplauso A Dios Pero hay gente Que piensa así Usted sabía Que hay gente Que piensa así Que no piensa En el terreno Donde tienen que enterrarlo Que no ahorran Para eso No se planifican Y entonces Después que mueren Le dejan el problema Si es el esposo Le dejan el problema A la mujer Y a los hijos Y he visto el caso Que algunos Tienen que salir A pedir A pedir Una caja Si o no Si o no Algunos Tienen que salir A recolectar Para comprar La caja Para enterrarlo Y a rogar Para que le den Un pedacito De tierra Donde lo van A sepultar Porque murió Sin nada Y como el que Se va a morir No tiene ese problema Él dice Después que yo me morí Que me entierren Hasta en una caja De arenque Diga algo Diga gloria a Dios Pero yo he visto Poca gente Que se prepara Para la muerte Y yo alabo A Dios Por mi padre Porque a veces A veces Hasta me hizo En estos días Casi llorar Que me dijo Ernesto Ya yo estoy En un plan funerario Digo papá Papá Olvídese de eso Cualquier cosa Yo me encargo No, 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 no Yo quiero que Estar en un plan funerario Y inscribí a mi hermana Tal También en el plan Digo wow Dios mío Y entonces me puso A pensar en su muerte Y estoy pagando La caja Y estoy pagando La guagua Y estoy pagando El lugar donde Me van a enterrar Y de verdad En parte Es sabio Pero uno Como hijo Que no quiere Que sus padres Se vayan Pues llevan a uno A ese terreno De que uno Tiene que pensar De que un día También van a partir De esta tierra Pero yo creo Que este hombre Rico no pensaba así Mire como él Pensaba Se dijo Así mismo A su alma Alma mía Muchos bienes Tiene guardado Para muchos años ¿Cuánto creía El que iba a vivir? Muchos años ¿Cuánto usted Quiere vivir? Muchos años Ahora ¿Cuánto le van a Permitir vivir? Solo Dios Solo Dios Lo sabe Todos queremos Vivir muchos años Está aquí Y parece que Él se sentía En salud Porque una persona Hablar así Alma mía Reposa Descansa Come Bebe Regocíjate Parece que Gozaba de salud Porque Él se está diciendo Repósate Come Bebe Regocíjate Que así es que Piensa la mayoría De la gente No planificamos Para todo Menos para Vivir En la eternidad Y el Señor Me ministraba Que así hay mucha gente Pensando que Le quedan muchos años Y no está mal Que pensemos esto Pero debemos de pensar Que nos quedan muchos años Pero también Con una planificación Espiritual Porque hay personas Que no se están Preparando Para la vida eterna Hay personas Que se preparan Para lo terrenal Pero no para La vida eterna No se preparan Para la morada eterna No se preocupa Que si parten hoy Para donde va su alma Algunos no tienen Esa preocupación Y por eso hermano Tratan de no pensar En esto Pero el que no Piensa en esto Es un necio Es un insensato No actúa Con sabiduría Tenemos que pensar En la vida Como que vamos a vivir Muchos años Pero tenemos que estar Preparados Como que si nuestra Partida No fuera mañana Sino hoy Diga algo hermano Ayúdame a predicar Pastor que usted está diciendo Que hay muchas personas Que están viviendo Como si fueran A vivir muchos años Pero que pasaría Si hoy fuera Tu partida Porque este hombre Rico dijo Alma mía Gózate Reposa Bebe Come Regocíjate Que muchos bienes Tiene Para muchos años Voy a vivir Muchos años Y serán años Felices Porque no me hace Falta Nada Esos eran sus planes Pero Dios dijo Necio El Señor Lo llamó Necio Y le dijo Esta misma Noche Esta noche No mañana Esta noche Tus papeles Están listos Tu partida Esta preparada Dejará la tierra Dejará tus posesiones Se quedarán los planes Sin ejecutar Inconcluso Porque hoy Te vienen a pedir el alma Y he escuchado hermano Que a la muerte Nadie se le escapa Usted conoce A alguien Que haya burlado A la muerte El único Que pudo vencer A la muerte Se llama Jesucristo Dale un aplauso Al Señor Vamos Hágalo El único Que venció A la muerte Se llama Cristo Pero yo no Conozco a nadie Que haya Se haya burlado De la muerte Como un chiste Que escuché Que caería Con este mensaje Que la muerte Le dijo Mañana te vengo A buscar a tal hora Prepara todo Mañana a tal hora Vengo por ti Y el le dijo A la muerte Está bien Nos vemos mañana Y el dijo Yo sé que haré Tenía barba Se la afeitó Tenía bozo Se lo quitó Tenía pelo Se raspó Y dijo Ella no me va a conocer Se transformó En rostro Y el hombre Se llamaba Colado Y la muerte Fue a preguntarle A él Usted no ha visto A colado Y él le dijo No Y él dijo Como no encuentro A colado Me llevo Este caco Pelado A él mismo Alaba La gloria De Dios Diga algo Diga gloria A Dios Porque a la muerte Nadie La burla Dale gloria A Dios Dale gloria A Dios El Señor Le dijo Necio Tú pensabas Que iba a vivir Muchos años Pero hoy Es tu último día Y no lo sabe Y el Señor Me ministraba Que así hay mucha gente Hermano Que se está preparando Para todo Menos para la partida De esta tierra Y están viviendo Como necio Por eso este mensaje No vivas como necio Sino como sabio Alguien puede decir Amén Pastor Propóngase No vivir como necio El necio Hermano No se apercibe De las cosas Que vienen Pero el sabio Se apercibe Dice que el necio Ve el mal Y sigue derecho Más el sabio Ve el mal Y se aparta Escucha el término necio Es sinónimo De torpe Porfiado Terco Que no acepta Consejo Así mismo La persona Necia Es imprudente Que discute En hacer O afirmar Algo Que ya se ha Demostrado Que es erróneo Hay gente Que le dice Mira Ya se ha Ya se ha hecho Prueba De que todo El que hace eso Termina así Le va mal Y el dice Yo como quiera Lo voy a hacer Tú eres un necio No te vayas por ahí Que vas a fracasar Como quiera Me voy Necio En la Biblia El término necio También está relacionado Con la persona Que rechazan Y niegan La existencia De Dios El salmo 14 Verso 1 Dice Dice el necio En su corazón No hay Dios Se han corrompido Hacen obra Abominable No hay quien Haga el bien Dice el necio En su corazón No hay Dios Porque es una necedad El negar La existencia De Dios Es una necedad Rechazar a Dios El hombre Que rechaza a Dios El hombre Que niega La existencia De Dios Es un necio Porque la necedad Está ligada También a la incredulidad A la dureza De corazón Y por eso Me llama la atención Como Jesús En esta parábola Llama a este hombre Rico Insensato Lo llamó Tú eres un necio Que no pone a Dios En tus proyectos Que no pone a Dios En tus planes Que no tiene un plan De proyecto Para tu vida eterna Que piensa Que vivirá eternamente En esta tierra Hay gente así Inclusive creyente Que viven y trabajan Como que van a ser eternos Aquí Si Hay creyentes así Que trabajan Y viven Como que van a vivir Mil años En esta tierra Bueno Bueno veo mucho Medio serio Dale un aplauso A Dios Proverbio 24 9 Dice El pensamiento Del necio Es pecado Es una persona El necio Es una persona Que solo está pensando En lo malo Que no piensa En alinearse En ponerse a cuenta Con Dios El no tener a Dios En nuestros planes Y proyectos Es una necesidad El creer Que el futuro Es nuestro Es una necesidad El no hacer Preparativo Para la partida De esta tierra Es una necesidad El no vivir Para Dios Es una necesidad El creer Que somos eternos Y que esta vida Va a durar mucho Es una necesidad Todavía alaba a Dios El enemigo Es tan sagaz Que el Señor Los reprenda Que a veces No desenfoca El mal Y a veces Hacemos cambio De valores Por eso Muchos están buscando Primero lo material Y luego Si puedo Busco lo espiritual Y no son dos O tres cristianos Que hay así Hay miles De cristianos Que están enfocados En lo material Que están enfocados En lo perecedero Que están enfocados En lo pasajero Que no viven Hermano Para Dios Por eso Están tan afanados Bueno Yo sabía Yo sabía Que no iba a haber Mucho gloria Pero gloria Gloria El Señor Nos enseñó Que el creyente Debe de vivir Como que si fuera Su último día Fuera hoy Por eso Por eso Le dijo A la iglesia Está preparado Fíjese Que no dice Prepárate Dice Está Preparado Que no está Diciendo Que debemos De estar Preparado Ahora No es que me voy A preparar Para mañana Es que ahora Yo tengo que saber Que si Dios Me manda a buscar Ahora mismo Yo tengo que estar seguro Para donde voy Por lo menos Levante la mano Y diga algo Mi pregunta es Si el Señor Te mandara a buscar Ahora mismo Estaría preparado Piénselo Porque hay algunos Que están haciendo Cosas que no están Preparados Hay personas Que tienen situaciones Con otros hermanos De división Y contienda Y que como ella No me busca Yo no la busco Y que como él No me llama Yo tampoco lo llamo Y que como él No me saluda Yo tampoco lo saludo Si el Señor Te mandara a buscar Hoy A donde irías Si usted no está seguro A donde iría Usted no está preparado Porque nosotros Como creyentes No podemos jugar Con esto Usted y yo No podemos jugar Con nuestra salvación Porque yo he rogado Hermano Ojalá que aquí hubiera Dos o tres oportunidades Ojalá Que esto fuera Como los exámenes Que tú te quemas Y el profesor te dice Estudia para la próxima Prueba Y entonces Usted se prepara mejor Pero aquí hermano El que se murió No dice Vuelve otra vez Y arregla Lo que tenía que arreglar Y pon en orden Lo que tiene que poner En orden Y regresa Óigame Ese es un dichoso Y bienaventurado Al que Dios le permite Una segunda oportunidad Dale un aplauso a Dios Vamos Hágalo Pero Dios quiere Que tú no vivas Como necio Sino como sabio Si viviéramos Como sabio Muchos dejarían Tanto el afán Que tienen Alaba No afanaríamos Meno Oraríamos Más Buscáramos Más A Dios Viviéramos Más En santidad Pero el problema Es que nadie Muchos no se están Preparando Para la partida De esta tierra Y este rico Dijo a su alma Repósate Come Bebe Regocíjate Que te queda Muchos años De vida Y el Señor Le dijo Necio Porque esta noche Vienen a pedirte El alma Yo me imagino Cuando le dijeron Vinimos a buscarte ¿Cómo? Que vinimos a buscarte Espérate Pero yo no he derribado Los graneros Que lo derribe otro Pero yo no he recogido Los frutos Que los recoja otro Pero yo pensé Que me quedaba Muchos años Este era tu último día ¿Y qué hago Con todos estos planes? Déjaselo a otro Bueno Hay mucho Hay mucho Medio serio Usted sabe Lo que nos aconseja El libro de Santiago Capítulo 4 Verso 13 La Biblia dice En el libro de Santiago Vamos pues Ahora Lo que decir Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá Un año Y traficaremos Negociaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será Mañana Porque Que les Que Vuestra vida Ciertamente Escuche La vida Es como Neblina Que aparece Por un tiempo Y luego Se desvanece Y en lugar De lo cual Debería De decir Si el Señor Quiere Viviremos Y haremos Esto O aquello Que diferente Yo me pienso Casar Si el Señor Me lo permite Yo pienso Viajar Si Dios Quiere Yo pienso Mañana Negociar Hacer un negocio Si Dios Me permite Hacer ese negocio Mañana Saldré Con mi familia Si Dios Quiere Iremos A tal ciudad Y haremos Negocio Si Dios Nos lo permite Está conmigo Porque hay planes Hermano Que a veces No son agradables A Dios Y debemos De entender Que por encima De nuestra voluntad Está la voluntad Del Padre Si pensáramos Como sabios Muchos dejarían La vida de pecado Que están llevando Porque si hoy Pidieran Tu alma Que excusa Daría Señor Vuelve luego Que yo no estoy Preparado Este rico No pudo decir Vuelve luego Que yo no estoy Preparado Dice que esa Misma noche Le pidieron Su alma Y el Señor Preguntó En esa parábola Y lo que has Provisto Lo que has Acumulado Todo lo que Ahorraste Hay una pregunta Allí Y dice el verso 20 De quien Será Todo lo que Acumulaste De quien Será Hay un testimonio De una vida De una persona Que conocí Un empresario Muy bendecido Pero yo creo Que este fue Uno de los hombres Que vivió su vida Como necio Porque nunca Nunca buscó a Dios Nunca se acercó A Dios Y su vida Estaba enfocada En su empresa Hasta el punto Que le decía A los supervisores Que él tenía En su empresa Si fulano Y fulano No vienen El día feriado A trabajar Cancélalo Yo necesito Aumentar La producción De mi empresa Y si fulano Y fulano Y fulano No vienen Dile que tienen que venir Y si no vienen Le decía Al supervisor Cancélalo Y yo pude vivir Varias veces Eso Donde el supervisor Decía Mañana necesito Que fulano Fulano Y fulano Vengan aquí Mañana a trabajar Pero el día feriado Queremos que venga Pero que yo tengo Otro compromiso Tiene que venir Y vi forzar A empleado A trabajar Un día feriado Para cumplir Con una meta Que él tenía Pero eso No era lo grave Lo grave Era que lo que Teníamos que ir Al día feriado A trabajar Lo veíamos Llegar al dueño De la empresa Tempranito A ver A ver A ver A ver Que máquina Estaban trabajando Y se le paraba Así atrás A los empleados Atrás En la máquina Y le topaba Por atrás Y le decía Que bueno Que usted vino Y le preguntaba Al supervisor Quienes faltaron Si faltó Alguien Cancélalo Y yo recuerdo Que en ese tiempo Ya yo era cristiano Y trabajaba Para esa empresa Que yo me preguntaba Dios mío Que necesidad Tiene este señor De afanarse Tanto Un día feriado Como hoy Que yo siendo Él Tuviera en un hotel Con mi familia O tuviera en una playa Reposado O descansando Pero vivía Una vida Tan afanada Que él mismo Sin necesidad Trabajaba Los días feriados No sé Si me está Entendiendo Su vida No terminó Bien No terminó Bien Y lamento Eso Porque nadie Desea Ese mal Para una persona Pero le salió Un tumor En la cabeza Le detectaron Le detectaron Un tumor En la cabeza Y cuando Le detectaron Ese tumor Hermano Hablo con su familia Porque tenía Que operarse Y la operación Era de alto riesgo Tenía dos hijos Un varón Y una hembra Hicieron la reunión Y operaron Al hombre La operación Salió bien Pero Día después Murió Que le parece Sabe como Termino esta historia Que yo Se le estoy contando Con realidad Que sus hijos Después que el muere Ellos dos Se ponen de acuerdo En vender la empresa Para dividirse Los bienes Se pusieron de acuerdo Y vendieron la empresa En millones de pesos Se repartieron Los bienes Y hoy Esa empresa No existe En tiempo atrás Pasé y lo que hay Es un proyecto De apartamento En ese lugar Y esto me lleva A meditar Que si el tuviese Viendo Lo que sus hijos Hicieron Por lo cual Tanto el se afanó Por lo cual Tanto el se dedicó Que el cuidaba Esa empresa Como si fuese Su propia vida Como si fuese Su Dios Partió De esta tierra No se llevó La empresa Y para colmo Sus hijos Pocos días Después La vendieron La gloria a Dios ¿Cuál es la enseñanza? Que no te aferre A nada material En esta tierra El Señor Preguntó Lo que ha provisto Para quien será Lo que tu has acumulado Quien lo va a heredar Bueno mis hijos Gloria a Dios Por eso Pero tal vez Los hijos No valoren Lo que tu tanto Valoraste Porque lo que me dolió De esa empresa Es que ellos Sabían como su padre Se había esforzado Para mantener Esa empresa Pero ellos No le dieron El valor Suficiente Para quedarse Con ella Sino que Determinaron Venderla Ayúdanos Señor Lo que has acumulado Para quien será He estado pensando En estos días Hermanos Cuanta gente Que no están preparadas Y están esperando A Cristo Sentado Señor me ministraba Mi siervo Así como este rico Necio Hay mucha gente En mi pueblo Que no están preparados Si yo lo mandase A buscar hoy Se perderían Por eso el Señor Me ministro esta palabra Quiero que la prediques Y en este tipo de mensajes No hay mucha gloria Porque el Señor Está hablando al alma Está hablando A nuestro razonamiento Porque hay mucha gente Que está viviendo Como necio Que de cristiano Nada más Tiene el nombre Pero su vida No va acorde Con lo que Cristo Quiere para él Entonces Dios Como te ama Quiere que tú Estés Preparado Alguno me puede decir Amén Pastor Oye Dios Quiere que tú Estés Preparado Porque cuánta gente Tiene plan Hermano La muerte No mira Que tú Ten salud Se le importa Que a ti Te hayan Diagnosticado En salud La muerte Se lleva A los sanos Y se lleva A los enfermos En estos mismos días Vi en la noticia Una madre Que envió A su hijo A comprar algo Al colmado Se almó Una balacera Y se lo mataron No sé si vieron Esa noticia Como 13 o 14 años El niño Lleno de vida En salud Sabía él Que se iba A almó Una balacera No Lo sabía su madre Tampoco Lo mandaron A comprar algo Y en el camino Se le pegaron Dos balas Murió Lleno de vida En salud Porque alguno dice No yo no me voy A morir ahora Yo me siento bien Me siento como un niño A mí me funciona todo A mí ni dolor De cabeza Me da Diga algo Y gloria a Dios Por eso que están sanos Pero a la muerte Se le importa eso La muerte no mira Que tú estés en salud Que tú seas joven Y algo que Dios Me ministraba Es que la muerte Tiene mil maneras De llevarse la persona Si o no Si o no Si o no La muerte Tiene mil maneras De llevarse una vida Y lo que Dios Te está diciendo Oye Tiene que estar Preparado No siga jugando Al evangélico No siga jugando A la evangélica Esto no es cuestión De juego El mundo espiritual No es un juego La salvación No es un juego La perdición eterna No es un juego La eternidad No es un juego El que salió De aquí sin Cristo Se perdió El que salió De aquí sin Cristo No hay una oportunidad Segunda Dale un aplauso A Dios Doy gloria A Dios Por ti Yo creo que hoy Deberíamos de hacer Una revisión Todos Todos Porque Dios Es tan bueno Hermano El Señor Nunca castiga A una persona Sin ante Avertirle Nunca Castigará Alguien Sin ante Decirle Arrepiéntete Nunca Castigará Alguien Sin darle La oportunidad De que se arrepienta El problema Es que el necio No oye consejo El problema Es que el necio A sí mismo Se justifica El problema Es que el necio Se cree que está Bien Está conmigo Por eso Dice el necio En su corazón No hay Dios No quiere Buscar a Dios Pero aunque Niegue la existencia De Dios Dios es real Y hoy Te estoy diciendo No viva tu vida Como necio Sino como sabio El sabio Ve el mal Y se apercibe Yo tengo que vivir La vida Como que Cristo Va a venir Hoy Lo voy a volver A repetir Todo creyente Debería de vivir La vida Como que Cristo Va a venir Hoy Si todos Pensáramos Así Como sabio Y dijéramos Voy a vivir La vida Cristiana Como que Si Cristo Viniera Hoy Arregláramos Muchas cosas Que hay que arreglar Dígame 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 Dale un aplauso A Dios Es así O no es así Yo no sé Cuántos años Me quedan Pero le he dicho A Dios Quiero vivir Cada día De mi vida Para ti Y le he dicho A Dios Lo que a ti No te agrada En mi Lo voy a quitar Y le he dicho A Dios Lo que a ti No te agrada En mi vida Lo voy a cortar Eso se llama Vivir como sabio Yo no sé Si alguno Está pensando Así Que le he dicho Al Señor Yo quiero Vivir para ti Y lo que a ti No te agrade De mi vida Lo voy a quitar Y lo que tú No quieres Que yo haga No lo voy a hacer Desde hoy Me propongo Vivir para ti Alguien debería Decir eso Quiero vivir Para ti Quiero vivir Para ti Quiero vivir Para ti Alguien puede decirle Quiero vivir Para ti El Señor No da hoy La oportunidad De empezar De nuevo Lo voy a volver A repetir El Señor No da la oportunidad Hoy De empezar De nuevo Usted sabe Lo que significa Eso Que podemos Arrepentirlo Y de decirle A Dios Perdóname Perdóname Por la vida Que he estado Viviendo Perdóname Por la vida De necio Que he estado Llevando Pero hoy Decido vivir Como sabio Como sabia Y voy a vivir Como que si hoy Fuese mi último día Alguien puede ir Poniéndose de pie Hay personas Que hoy No deberían De salir De aquí Sin ponerse A cuenta Con Dios Hay personas Que no deberían De salir De esa puerta Sin hoy Pasar Al altar Yo quiero Orar Por alguien Que me diga Hoy yo quiero Empezar A vivir De nuevo Hoy yo quiero Empezar A vivir Una vida Diferente Hoy yo quiero Vivir para Dios Hoy yo quiero Vivir para Él Yo quiero Pensar Para Él Quiero dedicar Mi tiempo Para Él Yo quiero Abrir el altar Para alguien Que hoy Quiera humillarse Para alguien Que hoy Quiera Ponerse A cuenta Con Dios Yo quiero Quiero llamarte Al altar Quiero orar Por ti Por salvación Quiero orar Por ti Por restauración Si estabas En el camino Y te apartaste Hoy es tu día Quiero que pases Al altar Quiero que pases Al altar Quiero que pases Al altar Ahora Ven en este momento Quiero que Quiero que pase Quiero orar Por ti El Señor El Señor Te está llamando El Señor Te está llamando El Señor Está diciendo Ven Y pongámonos A cuenta El Señor Te está diciendo Habla para Yo justificarte El Señor Te está diciendo Si te arrepiente Alcanzará Misericordia El Señor Te está diciendo Vuelvete a mí Porque yo te redimí Vuelvete a mí Vuelvete a mí Yo sé que para este tipo De llamados Algunos no pasan Porque se necesita Valentía Para pasar Pero Dios Te está dando Una oportunidad El Señor Te está diciendo Empieza de nuevo El Señor Te está diciendo Empieza otra vez Si te humillas Si te humillas Te voy a levantarte Dice el Señor Si te humillas Te voy a perdonar Te voy a lavar Con mi sangre Necesito que alguien Más pase Aquí hay personas Que tienen que ponerse A cuenta con Dios Hoy Aquí hay personas Que deben ponerse A cuenta con Dios Hoy Gracias Padre Gracias Señor Nos vemos en el próximo ¿Quién? ¿Quién? Sabrón Dice el Señor ¿Quién? Dice el Señor